Ahora que he estado en contacto contigo por el medio de las redes sociales, me he dado cuenta que hay muchos tips que te pueden servir y sobre todo muchos tips que tú me has estado preguntando sobre tips de mamá, tips del amor, tips para tener buena salud, tips de belleza. Así es que todo esto lo tengo en mi blog, IngridCoronado.mx. Te espero.